En redes sociales diferentes personas y especialistas en arquitectura expusieron la poca durabilidad de las cerdas peatonales que pintó el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el cruce del boulevard Ángela Vino Corzo y Once Oriente de la capital Chiapaneca. En la noche del día domingo 26 de marzo, el director del Instituto Municipal de la Juventud y del Emprendimiento de Tuxtla Gutiérrez, Gonzalo Solís, informó mediante sus redes sociales de la pinta de estos pasos peatonales en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente, CEMEX y una organización especializada en movilidad urbana. Alerta Chiapas, se dio la tarea de ir al mencionado lugar y actualmente así luce. Asimismo, el titular de la Dependencia de Juventud del municipio capitalino, en la madrugada del 30 de marzo, salió a desmentir estas publicaciones. La pintura que estábamos haciendo este domingo que pasó, supuestamente ya había desaparecido, algo que es completamente falso. Justamente ahorita hicimos un experimento con el limpiador que nos trajimos y podemos ver que la pintura está bajo, realmente lo que pasa es que el caucho de las llantas, de los coches, ha ido manchando esta pintura y por eso tienen ese aspecto como si estuvieran borrado. De igual manera, el titular de esta dependencia hizo un llamado a los automovilistas para que respeten estos cruces peatonales. Esta también es una muestra del experimento que queríamos demostrar, que a veces no se respetan los pasos peatonales por parte de los automovilistas. Invitar a nuestros amigos automovilistas de Tuxtla que ayudemos a que esto se mantenga más tiempo, respetando por supuesto los pasos peatonales y evitar manchar la pintura que queremos que se visualice. Para el Tachiapas, Eric Chendomi.